Ahora resulta, que uno compra una lata de atún y le dan soya. Esta información la dio a conocer la Procuraduría Federal del Consumidor, Proceco, para alertar a los consumidores a que se fijen en las etiquetas, y en especial en qué están comprando. ¿La razón? En el caso del atún, 18 de las 57 presentaciones a la venta en nuestro país contienen soya, sin que se le indique a los consumidores en qué cantidad. O sea, aplican gato por liebre. Se supone que estos resultados los topó la Proceco mediante el Laboratorio Nacional de Protección, al llevar a cabo un análisis para checar la calidad del atún envasado que está a la venta, y esta fue la sorpresa. ¿Soya por atún? Igual pueden ser buenas noticias para los amantes de la soya, pero resulta ser una práctica injusta para los consumidores, a quienes no se les especifica qué rayos están comiendo. Va un ejemplo, en una de las presentaciones, atún aleta amarilla con proteína de soya en guay aceite, se encontró hasta 62% de soya en masa drenada. De acuerdo con la Proceco, este análisis se realizó del 5 de octubre al 14 de diciembre del año pasado, al aplicar 3.021 pruebas a 57 presentaciones de distintas marcas de atún envasado, 17 de presentación compacto, 15 en trozo, 14 en hojuela, 10 desmenuzado y una en la que no se indica la presentación. Y no solo esto, los especialistas de Proceco encontraron que 3 productos contienen menos masa drenada y 3 tienen menos contenido neto, con lo que se incumplen las normas de productos pre-envasados. En fin, acá les dejamos la lista que la Procuraduría publicó sobre las presentaciones y la cantidad de soya que contienen, lomo de atún aleta amarilla en agua, tunilite, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 100 gramos. Soya de 1 a 4% en masa drenada, lomo de atún aleta amarilla en aceite, atún dolores, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 100 gramos. Soya de 1 a 2% en masa drenada, lomo de atún aleta amarilla en agua, atún dolores, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 100 gramos. Soya de 1 a 3% en masa drenada, atún aleta amarilla en agua en hojuela, calmex, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 90 gramos. Soya de 1 a 2% en masa drenada, atún aleta amarilla en aceite en hojuela, calmex, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 90 gramos. Soya de 7 a 15% en masa drenada, atún aleta amarilla en agua, great value, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 100 gramos. Soya de 6 a 16% en masa drenada, atún aleta amarilla en agua, el dorado, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 100 gramos. Soya de 13 a 22% en masa drenada, atún aleta amarilla en aceite, el dorado, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 100 gramos. Soya de 11 a 25% en masa drenada, atún aleta amarilla en agua, great value, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 90 gramos. Soya de 15 a 23% en masa drenada, atún aleta amarilla en agua con aceite, great value, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 90 gramos. Soya de 11 a 25% en masa drenada, atún aleta amarilla con proteína de soya en agua y aceite, great value, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 100 gramos. Soya de 30 a 62% en masa drenada, atún aleta amarilla con proteína de soya en agua, aurrera, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 100 gramos. Soya de 21 a 26% en masa drenada, atún aleta amarilla en aceite, great value, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 90 gramos. Soya de 23 a 28% en masa drenada, atún aleta amarilla en agua, great value, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 90 gramos. Soya de 21 a 27% en masa drenada, atún aleta amarilla en agua, great value, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 100 gramos. Soya de 17 a 26% en masa drenada, atún aleta amarilla en aceite, great value, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 100 gramos. Soya de 11 a 26% en masa drenada, atún aleta amarilla en agua, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 90 gramos. Soya de 17 a 26% en masa drenada, atún aleta amarilla en agua, great value, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 90 gramos. Soya de 11 a 26% en masa drenada. ¡Suscríbete!